Era un partido con muchísimos nervios por parte de los dos equipos, con mucho miedo a fallar. Yo creo que es normal con esta tensión que hay en estas últimas jornadas. Entonces, bueno, pues una jugada aislada. Yo creo que de los pocos fallos que hemos tenido en defensa no nos hemos entendido. Y el balón ha rebotado ahí a los pies del delantero que ha metido el gol. Después, bueno, pues hemos arriesgado un poquito más, nos hemos puesto contra defensas. Y hemos tenido nuestras opciones, pero al final, pues bueno, cuando todo te sale mal, cuando llevas una dinámica mala, pues no tienes la suerte de cara y de ahí el resultado. Yo creo que es el escenario de dificultad que tenemos todo el año, toda la temporada. Estábamos salvados matemáticamente hasta que empata el Palencia en el último minuto. Bueno, eso nos tiene que hacer, tenemos que hacer la lectura justo al revés, ¿no? No, pues, apenarnos el resultado de Palencia, sino darle realmente el valor que tiene la victoria. Porque nos está diciendo un poco cómo es esta categoría y cómo es esta categoría. Estamos con 47 puntos y tenemos que jugar el último partido para ganar. Como lo hemos hecho hoy, estoy de acuerdo. Yo creo que el equipo ha estado un poquito mejor la primera parte. Yo creo que la entrada en el partido no es mala. Y la segunda parte, pues bueno, hemos intentado, hemos cambiado un poco el modelo para intentar ser un poco más verticales, para intentar trabajar más con dos por fuera en banda. Y, bueno, pues hemos conseguido, como suele decir todo lo contrario, no hemos estado a gusto. Nos han robado un poquito más el balón y el equipo no estaba a gusto. Pero lo que se ha hecho el equipo es lo que lleva haciendo todo el año. La verdad es que es un, os lo digo, de verdad es un buen grupo, es un grupo honesto, es un grupo trabajador, es un grupo que está teniendo muy pocos regalos, muy pocos premios, pero que sigue ahí. Entonces, pues bueno, es el escenario de esta temporada, es nuestra realidad. Y la temporada, como dijimos hace tiempo, no podía terminar de otra manera que estando apretados hasta el final. Es lo que tenemos y es lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer. El partido ha sido un reflejo de que se juegan los equipos, ¿no? Se han partido muchos nervios, mucha tensión. Igual la fortuna que no hemos tenido otros partidos hemos tenido hoy. Bueno, vale, bien, si haces esa... Bien, bien, está bien, está bien. Seguramente lo que pasa es que las dos primeras ocasiones es de Marce de Arés muy clara. Entonces no sé qué hubiese ocurrido a partir de ahí, ¿de acuerdo? Los partidos es cierto que hoy el desarrollo del partido se ha ido poniendo allí, pues donde te puedes imaginar. El otro día creo que lo hablábamos. Cuando hay tanto en juego, pues los estados emocionales los tienes que dominar para competir bien. Yo creo que la primera parte, no hablo de buen juego, la primera parte hemos estado mejor, hemos estado bien, hemos estado cerca de casi todo. Y la segunda parte, pues no tan bien, pero el equipo ha seguido compitiendo. El equipo, pues hemos intentado darle algunas variantes para cambiar un poco el ritmo del partido. Y bueno, pues al final estaba claro que el partido va a estar en detalles, dijimos, en balón parado, en quién ganaba una segunda jugada un poco descontrolada. Ha sido así. Nos ha venido bien, ha participado María, a partir de mete gol y gor. Sabéis que estamos un poco justitos, sabéis que tenemos jugadores que les tenemos que quedar 20 minutos, media hora, porque realmente no estamos para más. Pero bueno, es una demostración de que los chicos, lejos de quitarse del medio, podrán estar mejor o peor, pero lo que sí tienen es ese compromiso y esa implicación que llevan mostrando todo el año. Un año horroroso, un año malo, un año del cual yo no me puedo sentir orgulloso, de acuerdo, pero lo que sí me puedo sentir orgulloso es un poco de ese grupo que sigue peleando, que sigue remando. Y que, bueno, pues la verdad, la realidad, en el vestuario ha habido un poco de bajón, pero la lectura que tenemos que hacer es, si el Palencio hubiese ganado desde el minuto 7-3-0, no estaríamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho, con tres puntos que llevamos adelante, con un partido bien competido, más allá de más feo o menos feo, que evidentemente es una realidad. Bueno, yo creo que tres puntos y a descansar y a prepararnos para el partido que es el domingo que viene, creo que es a las seis de la tarde. Entonces intentar durante esta semana volver a reiniciar todo el proceso de descanso, entreno, intensidad, ritmo, para llegar de la mejor manera. Yo creo que estamos dando, el equipo está dando pasos. Hace tres semanas estábamos demasiado pendientes de si este hace esto, si el otro hace el otro, demasiado pendientes quizás de qué es lo que hacían los demás. Yo creo que estar pendientes de los demás te debilita. Yo creo que el equipo en las últimas semanas ha dado pasos de fortalecimiento interno, más allá de cuántos puntos son, si el otro día fue uno y hoy merecimos tres, si hoy han sido tres y no hemos merecido. Yo creo que sí hemos merecido, ¿vale? Más allá de, yo creo que el equipo le ha puesto corazón. Pero yo creo que esos pasos que está dando son los que necesitamos. No mirar a los demás, no mirar a ver qué hacer el resto, no mirar nada, sino creer en nosotros, apostar por nosotros y ganar nosotros lo que tenemos que hacer. Gracias.